Me llamo Sirak, doy la cara por Tijuana Por mi clica, por mis muertos y por mis locos en cana Vivo una vida insana y ando con todo mi clan Borrachos y grifos como la rola de Adán Así que aguanta que canto sin afinar la garganta Y puedo traer de puta hasta la que tú creas más santa Nadie la levanta, sabemos lo que cargamos Si me debe, me la paga, compa, aquí no se la fiamos Puro loco, yo muevo de la que no tiene cocos Mientras que mis compas adelgazan foco a foco Hoy tiro cheva al piso, güey, recordando al Jonás Y a mis compas en el cielo que no están Aquí la pasas bien si andas en el camino mal A la verga con los contras de esas broncas sigo igual Tírenme muchas rolas, muchas balas, mucha sal Pues gracias a lo que escribo la muerte me hará inmortal Guacha, compa, vivo una vida adictiva Checa, en la boca, güey, nunca tengo saliva Al Chile, aunque ande de loco, Dios me cuida Y la fama o la muerte será mi única salida Guacha, compa, vivo una vida adictiva Checa, en la boca, güey, nunca tengo saliva Al Chile, aunque ande de loco, Dios me cuida Y la fama o la muerte será mi única salida La vida es dura, por eso muchos no duran Perdido en los vicios, viviendo puras locuras Yo soy el locurao del mérito Monterrey Que escuches un track mío en la calle, es de ley Saludos pa' Nara que está tirando cana No olvido la mente en blanco, yo sigo dando la cara El camino es oscuro, pero el sol sale mañana En el valle de la muerte solo Dios nos acompaña Derramando miel en el cuarto de un hotel Después de un concierto la acabo de conocer La vida me ha hecho un hombre como debe de ser Tengo para un par de go's y me sobra pa' comer Ay, como cambia la mentalidad Cuando estaba morro no hacía más que salir a jugar No sé si fueron los vicios o los problemas carnal O el coraje de no seguir queriendo ser uno más Mal a bien o mal, aquí sigo de pie Rapeo de mi vida, la tuya no me la sé Viviendo, fluyendo como puedes ver Hasta que la muerte venga y me quiera conocer Guacha, guacha y escucha Y no olvides nunca Siempre brillar bajo la luz de la luna Guacha, compa vivo una vida adictiva Checa, en la boca wey nunca tengo saliva Al chile, aunque ande de loco Dios me cuida Y la fama o la muerte será mi única salida Guacha, compa vivo una vida adictiva Checa, en la boca wey nunca tengo saliva Al chile, aunque ande de loco Dios me cuida Y la fama o la muerte será mi única salida Este es el drago Tirak Mendoza Baby Inferno Hay un horror mayor, hay leyes, hay todo lo que no entiende Y la fama o la muerte será mi única salida En el movimiento de la muerte será mi única salida Y la fama o la muerte será mi única salida Y la fama o la muerte será mi única salida